Música Gracias de todo corazón por haber estado estos cuatro años defendiendo al Cañí, defendiendo al Partido Popular desde la oposición, que sé que ha sido difícil, porque tenías enfrente, bueno, digamos que un muro de hormigón, vamos a lanzarlo en eso. Y sí que me vas a permitir, Miguel Ángel, que le dé las gracias a tu equipo, por supuesto, pero a tres personas que han trabajado mucho, pero que ya no van a estar en ese equipo. A Nacho Carbó, a Ángel Spes y a Noguera. Lo más importante en esta vida es la actitud. Este equipo demuestra ilusión y ganas de trabajar por nuestra ciudad. Alcañiz es lo primero. Música Hoy es el mitin central del Partido Popular de Alcañiz. Tenemos el honor de tener a nuestro presidente regional, que ya ha estado esta mañana comprometiéndose con Alcañiz, con el tema de las ambulancias, un tema de vital importancia para Alcañiz y la comarca del Bajo Aragón. Espero que la ciudadanía sepa el día 28 que la única opción de gobierno a la ciudad y la única alternativa de gobierno al actual alcalde de Urquizu es la lista del Partido Popular. Votando a este gran equipo que está devolviendo la ilusión al cañiz. Cualquier voto que no sea para el Partido Popular, tened por seguro que será para afianzar al actual alcalde y no podemos permitirnos otros cuatro años de abandono. El momento ha llegado. Quiero recordaros mis compromisos. Mi primer compromiso. Me dedicaré a tiempo completo. Seré únicamente alcalde de nuestra ciudad y no lo competitizaré con ninguna otra responsabilidad comarcal, provincial o autonómica. Lo he dicho en todos los rincones donde he podido. Estoy convencido de ello. Y por eso lo repito y lo digo tantas veces como sea necesario. Le voy a pedir deberes al que será nuestro presidente del gobierno de Aragón porque Alcañiz es la séptima ciudad más importante de Aragón. No solamente es Alcañiz sino que yo siempre intento decir que es cabecera de comarca, es el Bajo Aragón y es muy importante que tengamos un presidente del signo del Partido Popular en Zaragoza para que pueda ayudarnos en todo lo posible. Aquí Jorge, tal y como pusiste los deberes a nuestro presidente nacional Alberto Núñez Fijó, yo te mando nuestros deberes. Tienes que ser firme y comprometido con esta causa y muchas otras cosas que te iré reclamando, día sí y otro también. Voy a ser el alcalde de tus pesadillas. Voy a tatuarte en nombre de Alcañiz en tu brazo derecho. Yo creo que hay pocos sitios que como en Alcañiz se visualiza la mala gestión que ha habido durante los cuatro años con la sanidad. Empezando porque no se ha construido el hospital, porque no hay plantilla suficiente en Alcañiz y hasta los propios médicos se han quejado porque han quitado la ambulancia de Alcañiz, como ha pasado en otras localidades importantes de Aragón y porque también aquí en Alcañiz hay listas de espera, tanto para que te vea un especialista como para que te operen. Yo creo que hay pocos sitios como Alcañiz, donde se visualice la mala gestión en sanidad que se ha hecho durante estos cuatro años. Defender la sanidad tiene que ver con el sentido común y lo que ha hecho el Partido Socialista ha sido machacar la sanidad en Alcañiz. Pactar con Bildu tiene que ver con la decencia, tiene que ver con los principios, tiene que ver con los valores, no con la ideología. Y el Partido Socialista volverá a pactar con Bildu. La ley del solo sí es sí no es de izquierdas ni de derechas, es de gente sensata o de gente insensata. Por eso, en este tramo final de la campaña, vamos a pedirles el voto a todos aquellos que tienen sentido común, que son sensatos y que quieran ese cambio tranquilo que representa el Partido Popular. Vamos a pedirles el voto a los que votaron a Ciudadanos, vamos a pedirles el voto a los que votaron al par, vamos a pedirles el voto a los de Vox, pero también vamos a pedirles el voto a los socialistas avergonzados. Hoy, todo eso, hay un partido en el que cabe, que es nuestro partido. Y en estos días, vamos a hacer todo lo posible por explicárselo a cuantos más, mejor. Porque de lo que estoy convencido es de que eso, el próximo 28 Miguel Ángel tiene un resultado. Tú eres alcalde, yo presidente de la comunidad autónoma, y vamos a solucionar los problemas del Cañiz, de Aragón, y de España. Muchas gracias.